por aquí hay rojitas doradas miren este color esta combinación de verde con más dorado mucho color pastel bien estas bellezas acá colores pastel estas me gustan rojas verdes y doradas también por acá les sigo mostrando lo que se supone que viene en tendencia este año aquí para eeuu mucho verde como el grinch un verde que verdes ese como un verde biche un verde creo que le llaman verde biche a perlados que a mí personalmente no me gustan mucho otros verdes oscuros que me parecen supremamente elegantes qué tal estos moraditos este azul por acá este azul en este rojo hay este eso también está increíble este es un azul y este es otro tono de azul estos grises guau para los más sobrios y como más no sé más arriesgados como negro por aquí dorados y el día de hoy prendí mi cámara porque me vine a comprar todo lo de navidad y quiero que ustedes me acompañen porque les voy a mostrar lo que está en tendencia en eeuu en este momento y también porque con ustedes voy a escoger parte de la decoración como ustedes saben me voy para argentina o sea que no tengo más tiempo para comprar las cosas así que vamos a dar un recorrido por esta tienda divina en la que estoy aquí en carolina del norte y les voy a mostrar lo que viene de decoración y quiero que ustedes allá me digan desde argentina silvia hola silvia nos vemos este fin de semana en argentina y quiero que me digan cuál es el color que debería usar miren yo quiero comprar este año voy a comprar mi árbol de navidad que ahorita les muestro los tamaños a ver cuál yo quiero un árbol grande pero muy grande pero un árbol grande pero quiero decorarlo de una manera que yo pueda usar todos los años el mismo color entonces me dijeron que lo mejor es usar como colores clásicos que vamos a ver cuáles serían yo estoy escogiendo rojos y dorados pero no sé si miren por ejemplo este rojo este es el tamaño de bola más o menos miren un puño de mi mano más o menos pero me dicen vamos a ver por aquí me dicen que porque si le compro colores de los que están como de moda pues ya el próximo año voy a tener que comprar nuevo y la idea no es esa les voy a mostrar por aquí qué es lo que hay por acá y lo primero que vamos a hacer es ver mira desde miami melisa hola melisa cómo estás ver toda esta cantidad de colores que hay por ejemplo me parece una buena combinación como les digo este dorado con este rojo no soy mucho de estos colores como morados porque quiero como tener el espíritu de navidad así que cuéntenme ya ustedes qué color escogerían para el árbol de navidad más o menos el árbol que quiero comprar obviamente no voy a comprar un árbol de estos pero creo que el tamaño en tamaño sería como este tamaño miren ese tamaño me dicen ustedes qué tal es este tamaño como el segundo de aquí este tamaño creo que sería un tamaño especial el que yo voy a comprar no lo voy a comprar de plástico voy a comprar de los que traen en cosco porque no tengo ya mucho espacio para guardar cosas pero si quiero un árbol de estos ahora voy a mostrarles que también por aquí por ejemplo hay una cantidad inmensa de decoraciones que se le pueden poner al arbolito me dicen que dónde es estoy en carolina del norte en lo que ustedes están viendo en esta tienda son obviamente la tendencia que viene que por lo que yo me doy cuenta mucho dorado como que volvimos al a lo clásico mucho dorado así más o menos dorado verdecito y rojito entonces la idea es poder conseguir el árbol así y decorarlo ahora bien les voy a mostrar esto por aquí estas son las que escogí pero estoy dudando si me llevo me voy a llevar dos paquetes que realmente están están muy bien por aquí me dicen que se ve todo bonito gracias carlos cómo estás entonces este paquete me parece ustedes creen que con dos paquetes de este es suficiente para poder ponerlo en un árbol de este tamaño y eso sí voy a necesitar como ayuda para saber qué cantidad voy a poner estos rojos pero creo que también voy a comprar esto está lindo pero el problema con esto saben que es que después pasa uno pasa esto de moda y queda uno con un árbol que pasa de moda cambio me parece que lo clásico que está hermoso miren esto esta belleza está lindísimo ese árbol parece que le cayera nieve qué tal este otro esa belleza de árbol guau aquí les voy a mostrar uno gigante que hay por aquí pero hasta allá pues no miren esto no sé yo mido casi metro con 70 eso tiene como tres metros es esta gigante verde con rojo dorado plateados y bolitas me dice dianas y fuentes diana pero le meto verde también o sea verde rojo y dorado no sé si meterle verde también miren este árbol dice que tiene 12 pies no sé cuántos son 12 pies pero tiene que tener como 5 metros guau tener una casa donde uno pueda meter un árbol de eso sería increíble me ven por aquí hay unos más pequeños pero yo creo que el que voy a comprar la medida que voy a comprar está bien más o menos quiero uno de esta medida este no está tan grande ni tan pequeño pero esta medida creo que está bien estos están me parecen que viene de tamaño creo que son 7.5 pies si no estoy mal y lo que bueno en el caso estos estos ya vienen con luz incluida pero yo no voy a comprar de los que siembran de los de los que compra uno en costo bueno esta pero ustedes me dicen que lleve también que lleve verde no sé si llevar verde no estoy muy convencida porque tendría que ser algo a vean como este es me muestro por aquí debería ser como este no una combinación que dicen ustedes le monto estos tres colores o le monto solamente dos colores mientras que ustedes me van ayudando a decidir voy a mostrar por allí que más hay vamos a ver y que escoger la parte aparte de las bolitas esto me gusta pero como muy obviamente muy poquito me parece lindo como para tener un detalle pero yo tengo otras bolitas de vidrio más especiales que las compré el año pasado y las tengo guardaditas hay que comprarle estos detallitos por allí hay unos candys que ahorita voy a mirar que hay otros colores que estos ya mi realmente pues como que no vibran conmigo en este momento porque ya pienso que si compro de estos colores el próximo año tendría que cambiarlo pero si ustedes dan cuenta no hay una tendencia definida para este año lo que yo veo es que va a ser rojo con verde y el color que usted quiera que negras aquí perladas este rojo también me parece muy bien de dos colores me dice tania cierto cierto como que el verde es demasiado y voy a comprar unas guirnaldas como estas ustedes como le llaman miren esta belleza de guirnaldas no es que esto es para privarse de uno ahora yo creo que voy a comprar unas para arreglar la entrada de mi casa entonces mire por ejemplo así unas rojas para poder arreglar el marco de la entrada de mi casa sería espectacular esta es que hay aquí arriba si bien que todo es rojo con verde si ustedes ven les voy a mostrar las de por aquí para que ustedes vean que ahí es donde uno ve la tendencia mire lo clásico miren miren esa belleza verde con rojo estas no tienen dorado pero miren estas de dorado increíbles y hay que aprovechar si usted está en los estados unidos y puede aprovechar a comprar desde ya tiene que aprovechar porque apenas empieza diciembre ya se sube me explica todavía está a un precio razonable pero bien les voy a mostrar por aquí donde está la señora a esta dorada me parece linda para la entrada pero miren lo clásico esto está muy bello miren esta belleza esto tiene a ver miren las bolas que tienen rojas estas que tienen que suenan estas otras plateadas obviamente trae su detallito de como cerecitas con los pinos estos me parecen lindísimas entonces también tengo que definir el color de la puerta de la entrada de mi casa que tendría que tener una guirnalda que le voy a poner de lado al lado preciosas las guirnaldas si eso está divino están de ahí sí de sueño las guirnaldas pero cuál escogerían ustedes me voy a parar acá espérenme un poquitico la cámara que creo que la brilla escogerían las doradas o las rojas ¿cuáles escogerían ustedes? yo creo que voy a escoger la roja con plateadas vamos bueno aquí voy llevando unas cosas que les voy a mostrar que he comprado pero quiero ir a mirar qué más se le puede poner al árbol de navidad y por aquí aquí los voy a meter en un sitio esto es una tienda gigante en Carolina del Norte por allá al fondo hay como avisos de ustedes ven por allá al fondo los avisos para la parte de afuera de la casa que obviamente también hay que decorar por aquí voy a ver qué otros colores hay más blancos más guau qué bonito y esto cómo se pondrá esto se pondrá así en el árbol o este simplemente se rompe y se pone una por una cómo será esto está muy bonito tengo que buscar una corona pero y ok se va a llevar esto con dorado debería yo meterle cositas doradas cierto voy a voltear la cámara me dice que dorado Luis Gaviria hola Luis cómo estás para ti saludos hasta Virginia entonces yo creo que le vamos a tratar de buscar ahora es que voy a tratar de buscar cositas que vengan una bolsita donde vengan varias cositas vamos a ver por ejemplo este son como como miren como cómo se llaman estas cositas de los árboles las peritas esas las cómo se llaman estas no me acuerdo cómo se llaman pero este conjunto está buenísimo este paquetico porque vienen varias y no está está bien como para rellenar el árbol rojas ok voy a llevar estas doraditas tienen aquí para apuntar y todo para tienen la cuerdita miren la cuerdita vamos a llevar esta también yo creo que lo voy a poner rojo con dorado cierto es como el que más sale estas cositas también me parecen bonitas si esto es Hobby Lobby Juana Gandaria estoy en Hobby Lobby Hobby Lobby es una tienda en los Estados Unidos donde venden toda la decoración para las casas venden absolutamente todo lo que usted quiera de decoración lo venden en Hobby Lobby y también hay otra que se llama Michaels pero en este caso estoy en Hobby Lobby aquí vamos a mirar esta miran estas estrellitas vamos a ver miras estas estrellitas están bien y están lo bueno es que hoy está todo en descuento on sale esto vale $7.99 entonces uno viene y mira quién está lista vale $3.20 wow está buenísimo y trae una dos tres yo creo que me puedo llevar como dos de estas será una de estas a ver me voy a llevar una de estas me voy a llevar esto es para relleno cierto una de estas una de estas entonces yo creo que hay que meterle más rojito ahorita buscamos algo rojo ¿qué tal estas? para que suene no estoy segura porque donde suenen mis gatos se van a enloquecer y lo van a querer romper a ver estos otros wow también está lindo a ver esto vale $10.99 $4 dólares está bien miren estos renitos a ver que les voy a mostrar están como bien de precio bellotas piñas o bellotas y flor de pino wow gracias chicas esto es flor de pino o bellotas ah no las bellotas son estas las bellotas son donde están déjenme yo miro las bellotas son bellotas no las veo ya no son muy parecidas a estas pero son naturales entonces voy a llevar estrellas esto y esto me parece que está bien por aquí hay mucho blanco miren estas están lindísimas pero entonces sería muy poquito para llevar unas cuantas nada más este color que tal a ustedes les gusta ay tengo que llevar un merry christmas esto se le pondrá al árbol así que hará bonito este árbol con esto donde se pondrá esta parte que dice merry christmas y creo que esto para el árbol no funcionaría es para otra clase de decoraciones tendré que mirar que otra clase de decoraciones y rojo ah miren por aquí hay rojo entonces vamos a combinar con cosas rojas ya que llevo dorado ahora voy a llevar rojo vamos a ver que conseguimos en rojo que nos haga que nos haga hay como bultico este de tres quisiera algo que trajera más cositas ok aquí hay estas estrellitas miren estas estrellitas están lindas en rojo cuéntenme ustedes qué color ustedes quisieran arreglar su árbol o qué color piensan ay este está buenísimo vale 8.99 vienen 24 piezas este está buenísimo miren entonces llevo dorado rojo me falta ponerle más rojo en qué le metemos más rojo a ver algo que haga mucho bulto yo tengo flores yo ya tengo cositas por eso es que no voy a comprar mucho porque ya tengo cositas pero a ver estos vamos a ver qué tal están estas alitas vienen solo tres alas vienen muy poquitas yo creo que en rojo qué más podemos tener en este rojo a ver a ver por aquí voy leyendo las marialena qué hermosos solo los adornos solo miro los adornos en tu transmisión saludos desde Perú para Cirly Valle Cirly cómo estás qué bueno tengo que buscar algo más rojo no necesariamente tengo que comprar todo aquí porque tengo más tiempo para buscarlo pero a ver por aquí qué hay venga miramos estas es que lo que me ha miedo de esto es que será que mis gatos se enloquecen por aquí quién me escribe Monserrat del Ángel nunca contesta mis mensajes Monserrat I'm so sorry Monserrat pero mira la cantidad de mensajes que tengo para mí es difícil contestarlos todos pero escríbeme a ver si yo te leo aquí qué quieres que te conteste Monserrat tienen que tenerme paciencia porque ustedes saben que contestar más de 10 mil mensajes diarios y tener una vida propia no es fácil así que mi querida Monserrat por lo menos leí tu mensaje les conté ayer que me estoy quedando segatona así que estoy haciendo un esfuerzo increíble porque no traje gafas gracias por mostrarles los adornos me dice por aquí a ver quién es Marina Serrano bueno las coronas ah la corona todavía no la voy a comprar porque yo todos los años he comprado mi corona en Costco y allá venden unas coronas espectaculares y aquí ah bueno vamos a ver si por aquí hay alguna que valga la pena vamos a mirar por allí son las coronas por aquí a ver por aquí hay más cositas para adornar pero qué tal este adorno esto es popcorn o sea de mentiras es como en plástico con unas cerecitas esto es no es de mi gusto pero bueno ahora a quién le guste de esto vamos voy a dejar este carrito acá y vamos a mirar las coronas por ejemplo esta corona está como especial como rara no sé muy bien pero no hay una corona que me que me encante ah me encantaría una corona como esta este grande pero para llenarla debe ser tenaz esto debe ser para casas gigantes como para mansiones yo creo que está lindísima pero definitivamente la corona creo que será comprada en Costco vamos a mirar por aquí qué más hay árboles pequeñitos tengo que empezar a revisar y a mirar bien qué es lo que voy a comprar también para la parte de afuera de mi casa porque también es importante la decoración del frente creo que todo el año he tratado de tenerla bonita afuera y me parece más importante aún terminar el año así oh aquí hay muchos hombres de las nieves miren esta belleza yo tengo un par también que compré el año pasado en Costco así que los reutilizaré este año por aquí mucho soldadito mucho muñequito lo que pasa es que ya no tengo espacio para guardar más cosas además que mis gatos les encanta a ellos les encanta jugar con todo con todo lo que no me los quiero imaginar en navidad qué tal estos zapatos están especiales miren qué más vemos por aquí a ver les voy a mostrar qué otra cosa estos Grinch están bien bonitos por acá a ver qué más encuentro ay yo compré un pesebre lo tengo guardado después se los muestro lindísimo este pesebre está lindo pero yo compré un pesebre grande muy bonito creo que tiene luz pequeñito porque este año voy a armar un pesebre qué tal este me gusta este cuadro está lindo está hermoso este cuadro por aquí a ver qué más qué más qué más qué más les muestro qué más les chismos a estas cositas pero a ver qué hay aquí dice try me ah miren esta belleza para decorar ay qué lindo me dice Ana Silvana hola Marilena saludos desde Perú te queremos mucho Silvana gracias por ese amor y por ese cariño aunque estoy medio cegatona pero alcanzo a leer un poquito quiero mirar a ver si la chica de ahorita que me dijo que nunca le contestó me volvió a escribir después voy a mirar a ver pero mi amor de verdad tenme paciencia porque es que es mucha gente escribiéndome al mismo tiempo vamos a ver si por aquí hay otro miren este también vamos a ver este qué hace ay qué bonito miren este son cositas bien bonitas aquí hay otro a ver miremos cómo cómo hace este ay qué bonito a ver cuánto miren esto qué tal este por aquí me dice Elsa Reyes que saludes que Dios que Dios me bendiga grandemente a ti también Elsa gracias por tus bendiciones ah bueno aquí hay otro de dinosaurios este ya lo moví sí este ya cierto el de papá noel este de papá noel ya lo moví cierto miren lo lindo no sé no sé no sé no sé no sé qué qué otras cosas por aquí vengan les voy a mostrar a ver es que no hay no hay mucho así que me antoje porque tengo que tener autocontrol a la hora de comprar a ustedes no les pasa lo que me pasa a mí que compro y compro y compro y después digo ay Dios mío para qué compré tanta chuchería uno es feliz comprando y después ay pero aquí hay hartas cositas para decorar creo que voy a utilizar también unos cojines de estos para poner en la sala en el sofá de la sala y voy a comprar voy a buscar la parte de las cositas de la sanidad de la casa y por último les voy a mostrar por aquí ay Gloria desde Córdoba Argentina si Dios quiere el sábado Gloria estaré aterrizando en Córdoba les voy a ir contando no se despeguen porque por historias les voy a ir contando todo lo que voy haciendo les voy a compartir ustedes van a ser mis compañeras de viaje ustedes se van a sentir como en mi viaje desde el momento en que esté saliendo de aquí de Carolina del Norte del aeropuerto hasta el momento que llegue a Pueblo Encanto que es donde voy el día sábado que voy a llegar van a ser más de 24 horas viajando voy a tomar varios vuelos voy a tomar varios carros pero les voy a ir contando toda mi travesía para que ustedes vean lo lindo que es viajar y les voy a compartir parte de lo que voy a hacer la primer semana en Argentina y luego estaré como les dije en estaré en las cataratas de Iguazú y también estaré en Buenos Aires compartiéndoles contenido y compartiéndoles cositas desde que estoy transmitiendo mi pregunta Lorena estoy en Salisbury o Salisbury Carolina del Norte bueno mis amores les quería dar una vueltica por aquí he estado muy desconectada porque estoy alistando todo lo de Argentina les compartiré partes de la maleta de lo que tengo que hacer les voy a contar les voy a hacer unos reels y unas historias mostrándoles cositas que he aprendido a lo largo de los viajes y cosas como la Argentina de como es que uno debe llevar el dinero después les mostraré bueno por aquí les mando un besito les mando muchos saludos por aquí me dice alguien que que está hermoso Mari no me había conectado mucho porque estaba ocupada con una sobrinita me dice Norma Norma besitos para ti por aquí ponle cinco esferas azules son de la suerte ay gracias Josefina voy a hacerlo entonces cuídense mucho Celia Sánchez me dice sabes cuál es el costo para Turquía para los viajes de Turquía Celia ahorita que no hay viajes para Turquía el próximo año miraremos si quieres estar pendiente les estaremos avisando si voy a hacer viajes para Turquía o para otro destino ok entonces cuídense mucho en Puerto Rico necesitamos un Hobby Lobby ay Yolanda a pedir Hobby Lobby en Puerto Rico las quiero mucho y desde aquí desde Carolina del Norte les mando un besito cuídense mucho y me van contando como